Con la boca cerrada, la letra M, así. Cuando se va acompañada con una vocal, la letra M, agarradita de la mano, con la vocal A, suena ma, ma. Cuando va agarradita con la vocal E, suena me, me, suena. Cuando va agarradita con la vocal I, suena mi, suena mi. Cuando va agarradita con la vocal O, suena mo, mo. Aquí la vemos. Agarradita con la vocal O, suena mo. Ahora, cuando va agarradita de la vocal U, suena mu, suena mu. También podemos trabajar para ayudarnos y recordar con nuestra manito. Nosotros tenemos nuestro dedo, el flaquito chiquitito. Todos tienen su dedito, el flaquito chiquitito. A ver, ya sé que se da, pero espérense pues. Estoy hablando del chiquito para que todos se den cuenta. El dedo flaquito chiquito es este. Primero lo ubican, este dedito. Este se llama meñique y este gordito se llama pulgar. El meñique va a ser ma. El meñique es ma. El que le sigue, que es el medio, dice me. Me. El de en medio dice mi. A ver, Gabriel, no te veo trabajar, te veo jugando. Es hora de trabajar con su mano. Te veo jugando. No quiero que juegues, quiero que aprendas. ¿Sí? Todos trabajando. A ver, ahora, el dedito que le sigue es mo. Mo. Y el gordito es mu. Mu. Ajá. Mu. Entonces decimos ma, me, 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 me. A ver, todos pongan atención, miren la cámara para que puedan entenderme. Si no, no van a entender. Miren la cámara. Yo les estoy enseñando con la manito para que a ustedes se les haga más fácil. Nosotros tenemos en nuestra manito cinco dedos. ¿Cierto? Má. 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 Las vocales, las vocales también son cinco. Escucha la guitarra. Lía, mirando, las vocales son cinco, igual que nuestros cinco deditos que tenemos en la mano. Cada uno, cada dedito tiene una vocal. Entonces, el flaquito es el índice, el flaquito es A, el que le sigue la E, el que le sigue la I, el que le sigue la O, y el gordito es la U. Entonces, ahora vamos a trabajar la consonante M, la consonante M, la consonante M, junto con cada vocal. Yo les había dicho que las consonantes cuando estaban acompañadas con la vocal cambia su sonido. Bueno, entonces, ahora es, con su sonido, con cada una de las vocales suena. Má. Má. Repetimos. Má. 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 A ver, le voy a preguntar a uno por uno. ¿Por qué? Porque así no lo entiendo. Veo muchos que están jugando. Veo muchos que juegan y no trabajan. Vamos a trabajar. Yo voy a preguntar a uno por uno. Vamos a trabajar uno por uno. Hacemos silencio. Vamos a aprender a escuchar al resto. Todos vamos a trabajar, pero primero vamos a hacer silencio. A ver, y una cosa, ya les he dicho, a la hora de la clase es hora de la clase. Ustedes tienen que estar atentos. No pueden estar jugando, mirando al amigo, volteándose a ver a mamá. No, tienen que estar atentos y no nos vamos a aprender. Tenemos que aprender. Yo sé que es más complicado, pero nosotros tenemos que aprender. Tenemos que estar mirando atentos, ¿sí? A las indicaciones. A ver, voy a empezar con Sandra. Yo voy a ir señalando y Sandra me va a decir qué sílaba es. Ma. Ma. Me. Me. Mi. No. Mo, mo. Ah, ya vieron. Hay que estar atentos. Mo. Mo. No. Mu. Mi. Mu. Mu. Muy bien, Sandra. Hay que estar atentos. Yo, de repente, le digo a uno por un lado y empiezo por otro lado. A ver, Agustín. Agustín. Mi, se escuchó. Ya. A ver, empieza a leer, Agustín. Mami, mi, mamú. No. Yo no he dicho eso, Agustín. Yo estoy señalando solamente una. Ma. Ma. Mi. 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 Me. Mu. Mu. Mo. Mo. Muy bien, Agustín. Muy bien. Ahora me lo dice Andri. 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 Daniela. ¿Qué? ¿Cómo que qué, Daniela? Buenos días. A ver, te escucho, Daniela. Lee. Me. Mo. Mo. Me. Me. Ma. Mu. Y la última. Mu. 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 Ahora le toca a Gabriel. Muy bien, Daniela. ¿Gabriel? A ver, a leer, a leer, ¿Gabriel? ¿Gabriel? ¿Mó? ¿Mó? ¿Mé? ¿Mé? ¿Mí? ¿Mí? ¿Má? ¿Má? ¿Mú? ¿Mú? Muy bien, Gabriel. Ahora le toca a Giovanni. ¿Giovanni? ¿Giovanni? A ver, Giovanni, empezamos. ¿Mó? ¿Mó? ¿Mé? ¿Mé? ¿Mú? ¿Mú? ¿Mí? ¿Mí? ¿Má? ¿Má? Muy bien, Giovanni. Ahora le toca a Ian. A ver, Ian. 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 ¿Me escuchas? A ver, Ian empieza. ¿Mé? ¿Mó? ¿Mé? 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 Ma. Ma. Mu. Mu. Muy bien, Lian. Ahora le toca a Lian. Lian. Ma. Todavía no te señalo. A ver. Mi. Mi. Ma. Ma. Mo. Mo. Me. Me. Mu. Muy bien, Lian. Ahora le toca a Mayerlin. Le toca. Mayerlin. Lian. Mi. 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 Te toca leer lo que señaló. Mi. 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 Me. Me. Mo. Mo. Ma. Muy bien, Mayerlin. Ahora le toca a Miquel. Miquel, ¿me escuchas? Sí. A ver, empezamos, Miquel. Mira ya y hablo. Mira, mira, mira la pantalla, mi amor, y dime lo que estoy señalando. Sí. Mo. 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 No me mires a mí, porque en mi cara no está la palabra. Mira acá. Con calma, con calma. Sí. Miquel, escúchame. Escúchame, Miquel. Esta es la sílaba con que empieza a escribirse esta imagen. ¿Qué es esto, Miquel? ¿Qué? Una. ¿Una? Mira ahí. Mesa. Una mesa, ¿no es cierto? Si es, si te estoy diciendo que la sílaba con la que empieza esta imagen es esta, ¿con qué sílaba empieza el dibujo? Con. Mue. Me. Muy bien, me. Entonces es me. Ahora acá. Ma. Ma. Aquí. Aquí. Mi. Mi. Muy bien. ¿Y aquí? Mu. 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 Muy bien. Es la primera vez. Está muy bien. Ahora le toca a Sandra. Sandra. A ver, aquí empezamos. Mi. 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 Ma. Mo. 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 Me. Me. Mi. No, esto es mu. Mo. Mu. Como la vaquita. Mu. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora le toca a Chedazade. Sí. Chedazade, ¿me escuchas? Sí. A ver, empezamos. ¿Qué sílaba es esta? Mi. Mi. Ma. Ma. Mo. 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 Me. Me. Mu. Muy bien, Chedazade. Muy bien. Ahora le toca a Sofía. 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 Sofía, ¿me escuchas? Esta es la sílaba mi, Sofía. Mi. Ahora esta. O tu micrófono está mal, Sofía. No te escucho. Ma. Me. E. Mo. Mu. Entonces, hemos aprendido o estamos aprendiendo las sílabas, ya cuando se junta una consonante con una vocal, cuando se junta una consonante con una vocal, ya estas de aquí se llaman sílabas. Ya se llaman sílabas. Ahora tenemos la M mayúscula, que es esta de aquí, y tenemos la M minúscula. También se puede escribir así. La M mayúscula, más larga, miren, es más grande y la M minúscula es más pequeña. Entonces, podemos escribir de las dos formas la M. Cualquiera de las dos es igual M. La mayúscula la usamos cuando ponemos un nombre propio. O también, cuando vamos a empezar a escribir una frase, una oración, después de un punto, usamos la M mayúscula. Cada vez que se empieza a trabajar, la primera letra que se escribe, se escribe con mayúscula y con el bicolor, con el color rojo, ¿sí? Es muy importante aprender a hacerlo de esa manera. Con el color rojo se escribe la primera palabra, ¿ya? Y con mayúscula. La palabra que vamos a aprender tiene que tener relación con la M. Entonces, la palabra más importante que uno sabe que debe escribir, a ver, me lo va a leer Lía. A ver, Lía, ¿qué dice acá? Ya hemos conocido la sílaba ma. Lía, ¿me escuchas? Ya, a ver, Lía lee. Ma, ma, mamá. Mamá, muy bien Lía, mamá, ¿no? Ma, ma, ¿no? Ma. Aquí, por ejemplo, la palabra mamá tiene una fuerza de voz un poquito más fuerte, porque tiene el atilde, el acento. Esto hace que la letra A, la que va al final, se escuche con más intensidad. Dice, ma, ma. Porque si no, si no tuviese esta rayita, diría, ma, ma. No diría, ma, ma. ¿No? Esta rayita arriba nos hace que tenga la mayor fuerza de voz y pueda decir, ma, ma. Muy bien, Lía, muy bien. Entonces, aquí vemos, ma. La M, la M, agarradita de la A, suena ma, ma, ma. Aquí está separada, M, A, M, A. Igual dice, mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. Ya, nosotros estamos trabajando lo que son las sílabas. Las sílabas quiere decir que la, está la consonante agarradita de la mano con una vocal. Todas las sílabas tienen una vocal, todas las sílabas. Ya no son solamente consonantes, sino son sílabas. Aquí, cuando ya la consonante está con una vocal, se llama sílaba. Ya cuando todas las consonantes están agarraditas de la mano con una vocal, se convierten en sílabas. Se llaman sílabas. Aquí vemos, por ejemplo, la M con la A suena ma. ¿Qué podemos escribir que empiece con ma? Una manzana. Muy bien. Ahí está la manzana. Ahora, M, E suena me. ¿Qué podemos escribir con me? Mesa. Muy bien. M, I suena mi. ¿Qué podemos escribir con mi? Miel. ¿Ya vieron? M, O suena mo. ¿Qué podemos escribir con mo? Mochila. ¿Ah? Ahora, M, U suena mu. ¿Qué podemos escribir con mu? Mundo. Aquí es lo mismo, ¿no? La M con la A suena ma. La M con la E suena me. La M con la I suena mi. La M con la O suena mo. La M con la U suena a mo. Aquí está con minúscula. La M minúscula. Y aquí está la M mayúscula. La M mayúscula sonará igual. Ahorita acaba de entrar Víctor. ¿Dónde está? Se me fue. Le iba a preguntar a él, pero se me fue. A ver, Andri. Andri. ¿Me escuchas? Andri. ¿Me escuchas? A ver, Andri. ¿Vas a leer? Andri, ¿vas a leer las sílabas? Porque tú no has leído. A ver. La que te estoy señalando. La rojita. ¿Qué sílabas? Ma. La amarillita. ¿Qué sílaba es? Mi. Mi. La azulita. ¿Qué sílaba es? Me. Me. La verde. La mo. La mo. Mu. Mu. Muy bien, Andri. Muy bien. Entonces, ¿seguimos? Aquí tenemos la M mayúscula. ¿No? La M mayúscula. ¿Y dónde está Daniela, que estaba por acá, acá? Daniela, ¿tú tampoco leíste? ¿O sí leíste? No, no leí. Ajá. Ya ve, me acordé. A ver. Daniela, ¿tú? Ma. Ma. Mo. Me. Mu. Mi. Mi. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es la mayúscula y esta es la minúscula, ¿cierto? La mayúscula la usamos cuando escribimos, empezamos a escribir y la escribimos con rojo. No olvidarse. Cuando empezamos a escribir, la primera letra que vayamos a escribir, la escribimos con rojo. Ahora vamos a leer palabritas con mame, mi momú. Voy a poner, voy a empezar a llamar, uno por uno, por favor. Sí, pregúntame. ¿No te pregunté, Gabriel? Sí, me preguntaste. ¿Ah? Sí, me preguntaste. Claro, yo sí, trato de preguntar a todos. Todos, a todos. Todos, pero yo, bueno, pues, pero a veces la memoria de la misa me se ha podido olvidar de alguien, pero sí trato de preguntarle a todos. A ver, vamos a empezar otra vez a leer lo que está en la pantalla. Miren, cuando acabe la clase, yo quiero que ustedes sigan repasando la lectura, porque esto que está aquí, toda la lectura, todas estas palabritas que están aquí, las voy a tomar dictado el día lunes. ¿Ya? Y ustedes tienen que saberlo, porque lo tienen que repasar. ¿Está bien? A ver, empezamos. Agustín. A ver, lee aquí, Agustín. Ama. Ama. Muy bien, Agustín. Aquí. Mima. Mima. Muy bien, Agustín. Andri. A ver, lo tenemos que hacer más rápido. Ah, Andri. Sí. Acá. Lee. Mío. Mío. Mamá. Mamá. Muy bien, Andri. Daniela. Mamá. Simis. Aquí, a leer. Momía. Momía. Muy bien, Daniela. Aquí. Mima. Mima. Muy bien, Daniela. Gabriel. Janfranco. Misa. Mira bien, mira bien. Mía. ¿Qué le das? Me. Memo. Memo. Muy bien, amor. Ahora aquí. Mía. Mía. Muy bien, Gabriel. Janfranco. Janfranco. Lea. A ver. Amo. Amo. Muy bien, Janfranco. Aquí. Mimo. Mimo. Muy bien, Janfranco. Muy bien. Mayerly. ¿Qué le das? ¿Qué le das? Mayerly. Mayerly. Mamá. Muy bien. Aquí, Mayerly. Mi. 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 O. Mío. Muy bien, Mayerly. Muy bien, Mayerly. Sí. Le toca a Giovanni. Solo a tú. Giovanni. A ver aquí. Mi. 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 Mi ma. Muy bien, Giovanni. Aquí. Aquí. A. 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 No. Amo. Muy bien. Sin miedo, Giovanni. Todos nos podemos equivocar. Lo importante es participar y aprender. No hay que tener temor. Nos podemos equivocar. Miquel. 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 Pablo. A ver aquí. Mira, hijito, mira acá. Miquel, aquí. El celestito y el verde. M. Mira, mira acá. Mira. M. Miquel. M. 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 Muy bien. M. Ahora el verde. M. 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 Muy bien, Miquel. Ahora aquí. El amarillo con el rojo. M. Mi. Mi. Ya está, mi. Ahora el otro. M. La A. Que cae, Nicolás. A. Ma. Mi. Ma. Muy bien, Miquel. Está bien. Estamos aprendiendo todos. Ahora le toca a Sandra. Acá. Sandra. Sandra. A. 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 Ma. Ma. Aquí. Mi. 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 Mo. Muy bien, Sandra. Te felicito. Cheda sabe. ¿Ya ves? Puedes juntar las palabras nomás. Cheda sabe. Chedazade empieza